Periodismo y pasión Sé que te duele Que ya no quieras verte Aunque por las noches me esperes Que ya eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres 8 de la mañana, 45 minutos La actual temperatura es de 21 grados Humedad de 70% Para estar en contacto directo Lo pueden hacer a través de los teléfonos Y líneas rotativas 485-220 Nuestro contestador automático 483-583 También nos envían Mensajes de texto y de Whatsapp Al 1546-9560 Queremos tener La opinión del Presidente del Tiro Federal Varadero Rodolfo Manchone Que está en línea con nosotros y le agradecemos este contacto Con tu radio. Hola Fito, buen día Hola Danilo, buen día Gracias por habernos atendido Gracias a ustedes por estar Bueno La verdad que Bueno Ayer después de Del contacto que tuvimos Y que Se armó esta reunión Donde Bueno Se acercaron los vecinos al club Nos reunimos ahí en el salón Se acercó algún socio también del club Que estaba Por parte del municipio vino Quiero agradecerle a Tato Mindurri A Gabriel Descalzo que vino por el consejo de liberantes Este Bueno Estuvimos Escuchando lo que planteaban los vecinos Ajá Charlando De varios temas Y bueno Llegamos a A un A un acuerdo Momentáneo porque Esto no es una cosa que se va a solucionar Hoy Pero quedamos en que Vamos a pedir una reunión con el municipio Con el área que corresponda Y Y Ellos Y nosotros también Ajá Lo que Ellos Nos piden A nosotros Es Que el tapial Sea La mitad O sea la mitad del paredón Y la mitad Alambre O reja O Lo que sea Que tengan aire Sí Bueno Nosotros lo entendimos Lo que pasa Que nosotros decíamos Antes cuando estaba El El alambrado Lo rompieron todo Bueno Ellos se comprometieron A cuidarnos el club Me parece bárbaro Esos son los que viven ahí Y en cuanto a A la parte de la calle Nosotros vamos a también A tratar de De hacer fuerza Hacia el municipio Para que se arregle Que se limpie También está Lo que nosotros decíamos Nosotros quisiéramos Que esté iluminado Ellos también necesitan la iluminación Porque ellos nos decían Cuando prenden las luces De la cancha de rugby A nosotros nos quedamos iluminados Y estaría bueno Perfecto Nosotros no podemos tener Las luces toda la noche Prendidas Porque es un costo enorme Sí Este Las luces están prendidas Cuando practican Hasta las 11 de la noche Más o menos Entonces bueno Quedamos en que En tratar de De Armar en conjunto En conjunto con el municipio Una iluminación Donde el club también colaboraría Donde ellos se comprometen A cuidarlo Porque Está la otra También Los chicos con la gomera Que rompen Que No te dejan las luces Las luces del frente Del club Las arreglamos nosotros Hace Poquitos Poquitos días Antes del baile Que Nosotros compramos Los materiales Y lo hicimos arreglar Pero bueno Con tal de que esté iluminado Nosotros lo hacemos Así que bueno Fue una reunión linda Porque Hablamos Con los vecinos En Bien De buenos modos No hubo No hubo discusiones Nos escuchamos Y ellos nos escucharon a nosotros Así que Estoy Conforme Contento Porque Así hablando Nos podemos entender Y Podemos mejorar Tanto el club Como la La parte de ellos También Fito Lo que quiero preguntarte Es O sea Tiene que ver Esto más Con una cuestión De cumplimiento De servicios De la municipalidad Que de la misma Situación del club Claro El club Más allá Del tema De De los De los De los Nosotros No podemos Podemos Ya te digo Lo que Ellos nos pidieron De que no hay plantas Bueno Vamos a También Por ahí Forestar La parte De adentro Del club Para que ellos También puedan Tener una sombra A nosotros También Nos viene bien Porque Bueno Es un poco De De sombra Para el club Pero En cuanto a lo que En la calle Nosotros Lo que podemos hacer Es intervenir Pedirle Al municipio En conjunto Con ellos De que se arregle En la calle Yo Como les dije Cuando este gobierno Se hizo cargo Se limpió La calle Yo me acuerdo De eso Que la calle Había quedado Muy linda Muy limpita Después Bueno Se siguió Tapando De basura De basura Claro Que el vecino Este bien Y eso significa Que el club También Este bien Entonces Lo vamos a acompañar En eso Ellos nos dicen Que chicos Que bajan Al club Que bajan Por René Simón Y ya Bajar por René Simón Es imposible Por como está La bajada Bueno También vamos A hacer una nota A pedir La reparación De esa bajada Así que Bueno De acá en más Quedamos En reunirnos En trabajar En conjunto Ellos mismos Salió de ellos De hacer Una Una comisión Vecinal Para poder Tratar este tema Que no Vengan todos Los vecinos Sino que venga Un grupo Bueno Me pareció bárbaro Así que Bueno Creo que dio Buen resultado Como dije No se va a solucionar De hoy para mañana Nosotros tenemos Que reunirnos Con la comisión Directiva Tratar lo que vamos A hacer Y de ahí en más Seguir también Con Con Reuniones Hacia el municipio Lástima De todo esto Digo que En el medio Haya quedado Daños Y Gastos Innecesarios Para el club Digo que se haya tenido Que recurrir a eso Para Para todo esto Sí Sí El gasto Bueno Es mucho Pero bueno Arrancaremos De acá Adelante A ver Con la propuesta Que ellos nos hacen Ya te digo Esto se va a tratar En comisión No te digo No te digo No Yo no Como les dije No les puedo decir Que sí Ya ahora Porque bueno Hay una comisión Detrás No soy yo El que he decidido Solamente Ellos lo entendieron Muy bien Así que bueno Ojalá Lleguemos A buen término A poder Consolidar Todo esto Que se habló ayer Están escuchando Están escuchando Ustedes Al presidente Del tiro Federal Varadero Rodolfo Manchone Fito Aprovecho Para preguntarte También A los clubes De la costa Los vienen golpeando Además de La situación Climatológica Bueno Estos temas Que tienen que ver Con factores externos Pero también El tema De la seguridad De hecho Tuvimos La semana pasada Otra vez Al regatas Que le robaron En este caso El robot Para la pileta Se han unido Entre ustedes Entre los clubes Tengo entendido Que van a pedir Una reunión O están trabajando Por un tema De una reunión Por la seguridad Si mira Casualmente Esta noche Nos reunimos En el regata Ayer me llamó Guille Grigoni Nos reunimos En el regata En conjunto Con otro club Con el club de pesca Creo que también Rivadavia Que también ha sufrido Robo y destrozo Nos vamos a reunir Para ver Para trabajar en conjunto Y pedir Algo de seguridad Para todos Y esto va a ser Medecis En el club regatas Si, si Esta noche Es una reunión Informal Entre nosotros Pero bueno Es para ponernos De acuerdo De que forma Vamos a trabajar En conjunto Para tratar De que Nos den un poco De apoyo De seguridad Acá no es Un tema personal Es un tema Que las instituciones Están sufriendo mucho Vos sabés Lo que cuesta Lo que hay que trabajar Para conseguir algo Y que vengan Y que lo roban Y no te lo rompen Es muy feo Y entonces Bueno Como siempre dije Que trabajar en conjunto Las instituciones Es la única forma De hacer un poquito Más de fuerza Para que Que se acuerden De nosotros Fito Te mando un abrazo Te agradezco Te agradezco mucho Por este contacto Y bueno Esperemos que Digamos Todo vaya De la mejor manera Posible Digo Después de Haber llegado A esta reunión Y haber Se dado Este entendimiento Ahí con Con los vecinos Bueno El agradecido Soy yo Porque Por estar Por convocar Por estar ahí Con los vecinos Que a través de ustedes Nos pudimos comunicar Así que bueno Te mando un abrazo Grande Danilo Para vos Y toda tu gente Gracias Fito Un abrazo grande Rodolfo Manchón El presidente Del tiro federal Varadero Hablando con nosotros Repasando Lo que ha sido La reunión Del día de ayer Y contándonos Detalles De la misma Una reunión Que surgió Luego de la entrevista Ayer por la mañana Con los vecinos Con él Y que le agradecemos A Gonzalo Que estuvo Cubriendo Para nuestra radio Como único medio Allí Presente En dicha reunión Bueno En la que Llega un acuerdo Insisto En que lo lamentable Es que la institución Haya tenido que atravesar Todo esto Que a los vecinos Se les haya dado Desde la municipalidad Tanta mala información Con respecto a esto Las consecuencias Que tienen a veces Determinados artilugios En campañas políticas Y por otro lado Que no tengan El cumplimiento De los servicios Que también es otro tema Bueno